Música Estamos de regreso con imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana justamente aquí en la escuela especial San Agustín que está ardiendo en su totalidad Esta escuela que hace ya algunas semanas se hizo una reunión acá donde se solicitaba el traslado de los jóvenes a la nueva dependencia del colegio sin embargo no existía hasta el minuto esa posibilidad Es un tema que viene a golpear justamente a la educación en la comuna de Frutillar porque recuerden que la escuela especial San Agustín es una escuela que por muchos años ha estado funcionando acá bajo el alero de lo que es hoy en día este sector que es precisamente la dependencia de Aspadif en la comuna de Frutillar gran sentir por parte de los amigos, localidades, gente que está acá a esta hora y que precisamente están intentando ayudar como pueden recuerden que muchas veces intentar ayudar no significa sencillamente ayudar no sé si me entienden, hay que dejar que Bomberos trabaje para poder realizar la obra pero en estos minutos lo que más se espera en este minuto es que se pueda detener el fuego en el sector justamente de las casas aledañas que ustedes pueden ver allá al fondo que son las que están en estos minutos siendo también afectadas por el humo y por la posibilidad de una propagación Bueno, ya podemos ver al alcalde Klaus Lindemann que está acá presente junto a concejales, personal también que está con nosotros a esta hora de la mañana estamos con Javier Javier, hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos, en el siniestro aún, pero ojalá ya están controlando el tema ¿Verdad que da pena ver esto? No, claro, claro que sí Javier igual, concejal de la comuna de Frutillar nos comentaba ahí que le da bastante pena ver esta situación porque lógicamente ellos siempre han estado cerca de la Escuela Especial San Agustín y esto como personas, no como políticos así que igual es un tema que sin embargo preocupa a la comunidad Lo bueno que de momento me parece no tener lesionados ni personas más afectadas que lo que ya puede ser lo que provoca la pérdida de un inmueble como este que cobija tantos niños pero la verdad es que está bastante compleja la situación sobre todo con este incendio que, como ustedes pueden ver en estas imágenes está arrasando con todo, directamente arrasando con todo esa es la palabra correcta Nos vamos a desplazar a otro sector de aquí de la comuna de Frutillar para ver, o perdón, de la comuna y quiero decir del sector de aquí del incendio porque hay casas que están siendo afectadas justamente por el humo podemos ver a personas que estaban en este sector acá donde se ha generado, pero me hizo también peligro de propagación por lo tanto vamos a recorrer esta zona para ver cómo está el problema vamos a la calle detrás justamente de la Escuela Especial San Agustín donde ya, hola perfecto, donde ya ha llegado bastante humo y, como les digo, hay harta preocupación por parte de los vecinos por el tema de la propagación que podría generarse observen esta casa está tapada en humo tapada en humo la verdad que está muy complejo acá pueden ver ustedes cómo está todo aquí realmente es un problema bomberos llegó hasta acá la segunda para tratar de contener el fuego pero la verdad que se hace irrespirable aquí en este sector es irrespirable vamos a a movilizarnos por aquí y vamos a observar desde este punto lo que está ocurriendo en este sector ustedes pueden ver gente saliendo de sus casas esto se ha complicado enormemente esperar que no se propague bomberos están haciendo todo el trabajo para evitar la propagación y lo que sí vamos a hacer nosotros aquí es salir de este sector porque la verdad que no se puede respirar es mucho, mucho, mucho el humo a esta hora en esta zona así que está muy complicado en esta parte observen cómo está ahí y ahí se puede observar también el fondo donde está la escuela estas viviendas estas viviendas están lógicamente muy preocupadas las personas por lo que pudiese llegar a ocurrir justamente por el problema de la propagación del siniestro a esta área de la población nosotros estamos mostrando imágenes compartiendo también con ustedes toda esta información casi todas las autoridades locales están presentes los que han podido estar lógicamente y se sigue avanzando en este evento que ya ustedes pueden apreciar aquí a través de Interradio para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan nos ven en diferentes puntos del país de la comuna y de momento ya podemos apreciar cómo se encuentra la zona se trabaja de minutos se trabaja fuertemente para evitar justamente que se queme más de este colegio que sin duda justamente ha prestado un servicio por muchos años la pregunta ahora es qué va a pasar con la gente de Aspadif estas son sus dependencias la escuela especial San Agustín va seguramente a a correr justamente todo estos van a salir perdón con estos niños en dirección a este lugar así es que a la nueva dependencia pero qué va a pasar con la institución con Aspadif es la pregunta que nos hacemos y bueno acá me encuentro con Ricardo Obrado cómo estás Ricardo nuestro colega y también representante muchas veces de Aspadif cómo cómo estás viviendo este asunto Ricardo triste en realidad qué quieres que te diga complicado el panorama ver estos trabajos de muchos años de mucha gente gente que inclusive ha quedado en el camino y ver cómo en cosas de minutos se destruye este trabajo de más de 20 años donde mucha gente ha trabajado mira aquí está justamente estábamos con Denis Valenzuela persona que también estuvo en los inicios y que fue parte también importante de conseguir recursos en los tiempos cuando estaba de concejal y hoy día estamos viendo destruirse no sé yo tengo sentimiento encontrado porque la verdad es que nos sacamos literalmente la cresta para hacer esto el apoyo de la comunidad que aportó para que toda esta estructura se hiciera trabajo de nosotros mismos de 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 martillo y y se ruchó muchas horas de trabajo y hoy día lo vemos que se que que se consume todo aquí está Denis también fue parte de nosotros la verdad es que no sé ¿cómo estás Denis? bueno primero que nada como dice Ricardo ustedes trabajaron muchos años también en este proyecto en este sueño de Aspadiz triste porque qué querés que te diga tiene razón Ricardo este fue el esfuerzo de muchas personas aquí está la donación de mucha gente plata que nos llegó de todas partes que hay el aporte de diputados de senadores está el aporte del alcalde de su época de los concejales de los mismos socios que pesito a pesito juntamos la plata para ir poniendo los primeros palos y aquí trabajamos arduamente las niñas de Aspadiz venían a hacernos comida y empezamos a construir esta sede en principio de Aspadiz que hoy día es el colegio y mucha pena que en tan pocos minutos se pierda todo un tremendo esfuerzo y un tremendo sacrificio este edificio es emblemático aquí en Frutillar porque es el esfuerzo de mucha gente en pos de los niños que tenían discapacidades entonces es muy lamentable y bueno así es el destino pero que triste que termine de esta manera me imagino que esto igual le dará fuerza a la gente de Aspadiz para volver a levantarse por supuesto tengo entendido que Aspadiz nuevamente está trabajando y ojalá puedan levantarse y volver a construir algo tan lindo como esto para que puedan reunirse los niños los papás porque la escuela de San Agustín es una cosa aparte de Aspadiz Aspadiz es otra cosa es la organización que nació para unir el esfuerzo de todos los papás y los parientes y los niños que tenían discapacidades y servía para reunirse para compartir sus penas para empezar a trabajar para crear todo este ambiente bonito que hoy día existe en cuanto a todas las personas que tienen capacidades diferentes así que muchas gracias José bueno muchas gracias a Denny bueno Denny Valenzuela también como ustedes ya saben todas estas personas participaron alguna vez de lo que era Aspadiz de lo que es Aspadiz hasta el día de hoy y comenzar todo de nuevo otra vez esa va a ser la única solución nosotros vamos a finalizar aquí esta transmisión vamos a tomar algunas imágenes impresiones el resto ya lo pueden ver dentro de algunas horas a través de nuestro sitio web en www.interradio1.net los dejamos desde este sector esperando que estén todos ustedes muy bien que tengan una mañana tranquila nosotros seguimos reparteando en este lugar desde aquí sus amigos de Interradio siempre donde está la noticia bomberos de todas las unidades del cuerpo de bomberos de la ciudad de Frutillar trabajaron en un incendio que consumió por completo las dependencias de la escuela especial Alpadif entidad particular que cuenta con financiamiento estatal a través del municipio de Frutillar Sí, bueno nosotros hoy día comenzamos nuestra jornada normal los chicos salen como a 8 y media salieron como a sesión de hidroterapia al Hotel Salzburg entonces ahí se fue la mayoría de los estudiantes de la jornada de la mañana y solo dos estudiantes que estaban complicados de salud se quedaron en la escuela y esto partió muy rápido o sea en la mañana vimos que había una pequeña fuga de gas en la cocina de Nutri Plus concesionada por Nutri Plus informamos al tiro al departamento se hicieron el corte de gas a la empresa también de Nutri Plus también se le informó y ellos traían un gasfiter pero no se notaron cuando al ingresar a la escuela en la mañana la auxiliar no se dio cuenta de que había un olor porque no era perceptible así para toda la escuela porque estaba encerrado y la cocina tiene una ventilación permanente entonces el olor no se filtre por toda la escuela hizo fuego había fuego en las dos combustiones y nada fue súper rápido nosotros seguíamos como con nuestras cosas de repente una de las chicas dice fuego en el ICP salimos a mirar claro y efectivamente las llamas se reflejaban a los vidrios del liceo y nos dimos cuenta que era en la escuela así que sacar a los dos estudiantes que habían rápidamente los evacuamos después fueron llevados al liceo ¿y el personal también que estaba? todo el personal estaba afuera ¿no hay personal lesionado? no hay nadie lesionado gracias a Dios porque cuando nos dimos cuenta estaba todavía el fuego atrás y como esa puerta bueno usted conoce mejor que yo la infraestructura o sea estaba cerrado no se generó esa combustión pero al salir nosotros empezaron igual el personal del liceo que nos ayudó muchísimo a sacar algunas cosas a llevar a los chicos al liceo contención emocional también y nada y en eso el fuego ya se venía hacia adelante llamamos como de inmediato a los bomberos los bomberos igual llegaron muy rápido y nada gracias a Dios los chicos no estaban acá bueno bueno justo ustedes están en un proceso de cambio justamente un cambio que no ha sido para nada fácil el trasladarse a la escuela especial nueva el alcalde nos mencionaba recién hoy día en la mañana que hoy día ya autorizaron ya para que el colegio se traslade oficialmente dado la emergencia pero daba también que justo ellos habían solicitado acelerar este proceso y él nos ha dicho que sí efectivamente se van a trasladar ya bueno un proceso que culmina cierto para su nueva casa sin embargo acá queda digamos el trabajo y de pérdida total sí o sea yo creo que sí es pérdida total porque vimos las llamas hasta acá adelante pero o sea del resto del proceso de traslado me imagino que ahora se va a agilizar un poco más y del resto de las cosas de cómo va a funcionar y eso la verdad es que no sé mucho y estoy muy nervioso todavía me acabo de asesorar en este momento de que no hay nadie adentro por lo menos salieron los dos niños que habían más la directora y toda la gente que trabajaba igual están todos acá afuera en buenas condiciones daño ya se ve así a simple vista que fueron prácticamente totales estamos muy impresionados con lo que está pasando sin embargo quiero dar gracias a Dios por dos situaciones la primera que no hay desgracias personales los niños hoy día en la mañana estaban en la piscina y los dos menores que no estaban en condiciones de ir por el contexto resfriado fueron evacuados oportunamente se tiene la impresión de que este fuego podría haberse iniciado en las dependencias concesionadas de la cocina sin embargo eso deberá comprobarlo después el peritaje de bomberos y por otro lado también nosotros el día jueves habíamos solicitado por escrito el poder mudarnos a las nuevas dependencias lo cual no había sido respondido por escrito sin embargo recién hablamos con el Ceremi quien autorizó verbalmente para dar inicio a ese traslado ahora quiero también establecer y dejar claro que hay razones técnicas por las que no se ha hecho esto antes y es que hay observaciones con respecto a la construcción por ejemplo el sentido de las puertas la altura de los baños de los menores una protección a un caño de la caldera que también es necesario y así otros detalles menores que sin embargo van a ser obviados por el momento y serán subsanados durante las vacaciones de invierno para poder dar inicio antes de lo que nosotros legalmente podríamos haber hecho de las nuevas dependencias de la escuela de San Agustín muchas gracias alcalde que estén muy bien alcalde podemos señalar nuevamente lo que decía al principio de que la mayoría de los niños no estaban al interior del establecimiento eso es correcto excepto dos niños todos se encontraban en clases de natación en este caso los dos niños que estaban acá y que estaban con los profesores fueron evacuados oportunamente porque el incendio no se creó aparentemente en el área de clases sino que más atrás en el área de la cocina fue detectado producto del reflejo que se veía en las ventanas del liceo Carrera Pinto donde pensaron inicialmente que el incendio era en el Carrera Pinto y cuando salieron a ver se percataron de la triste noticia que era en el propio establecimiento por suerte no hay víctimas no hay lesionados eso es muy importante esto la verdad es que es preocupante que tenemos instalaciones de tan mala calidad bueno y eso se nota en la medida de que la administración anterior se preocupó de dejar el proyecto listo y hacer la construcción de la escuela de San Agustín tenemos también otras necesidades en el Carrera Pinto por ejemplo hemos conseguido financiamiento ahora para agosto para hacer reparaciones necesarias tenemos una situación también muy preocupante que es en la escuela Bernardo Filippi donde tenemos la esperanza de que aquí a agosto también consigamos 40 o 50 millones de pesos para efectuar reparaciones del tendido eléctrico mientras se hace un proyecto y se concreta un proyecto de una nueva escuela el establecimiento cuenta con seguros comprometidos pagados por la municipalidad por lo tanto vamos a tener la opción y el financiamiento para replantear la espadiza en este lugar es triste el trabajo de toda la vida de todos los socios de toda la comunidad y que se pierda de esta manera es complicado o sea perfectamente con muchos años de trabajo de esfuerzo una pena tristeza es como nuestra segunda casa definitivamente pedir a la comunidad aquí su apoyo su solidaridad nosotros teníamos hartos planes nuestros hartos planes después que que la escuela vuelva a su lugar definitivo Dios quiso esta cosa lamentablemente pero yo creo que es para nosotros todos esperamos que sea para nosotros ok Claudio fuerza nueva y a seguir trabajando gracias tú sabes que todos somos parte de este puerto no solamente nosotros la comunidad entera y por eso le pedimos tu apoyo y tu ayuda y en realidad la vamos a necesitar la vamos a necesitar el municipio igual toda la colaboración pero vamos acabamos un proceso que nos comentaba de que existen seguros comprometidos pagados por la visibilidad por lo tanto el presidente levantar nuevamente el policía Dios quiera Dios quiera porque no solamente es un símbolo hacia la discapacidad como nosotros siempre peleamos es más que eso es la casa de todos los putillarinos que quieren hacer cosas que quieren hacer cosas positivas que quieren hacer cosas grandes y seguir luchando por la discapacidad como siempre haciéndolo más más llevadero que la gente se entere de las cosas que se están pasando aquí en putillar de la gente que hay con discapacidad y nada esperamos siempre lo mejor por parte del municipio por parte de la gente de la comunidad nada es triste eso es muy triste lo que pasó lamentable me cuesta hablar porque igual los chicos aquí tienen unos altos años gracias a Dios habían dos niños no la tengo entendido los restos niños han dado terapia mi hijo está en casa porque está con licencia y a él le toca clases por 12 así que bueno ahora gracias a Dios igual que los chicos tienen la escuela que ya pronto va a ser entregada para tener por lo menos donde asistir en el corto plazo si por supuesto José la verdad que como comentaba igual en otro medio uno tiene sentimiento encontrado porque mi familia cooperó bastante con Aspadif mi hermano en este caso Marcelo mi padre Víctor cuando construyeron cuando hicieron también recuerdo el furgón una campaña que se hizo son muchas cosas en realidad aquí lo primordial fue que no hubo pérdida de vida humana los niños habían dos niños que los sacaron también ahora hay que levantar esto hay que levantar ahí tengo entendido que es seguro comprometido por lo tanto eso también alivia un poco la carga para una futura reconstrucción y lo peor lo más fome que esto es Aspadif si bien si bien aquí funcionaba la escuela especial San Agustín que hoy día estamos próximos a inaugurar pero el terreno la propulsión es de ellos era Aspadif lo iban a recuperar y poder seguir trabajando ellos como agrupación pero hoy día hay que abocarse a que los seguros respondan rápidamente que se pueda hacer un proyecto nuevo y que la directiva también sepa que cuenta con nuestro apoyo para lo que necesiten y para poder sacar adelante este proyecto que va a ser una nueva dependencia para Aspadif que es tan importante para futillar recordemos que todos los frutilerinos de alguna u otra manera hemos cooperado alguna vez con esta gran institución y sé que hoy día no va a ser la excepción si hay que hacer la campaña la vamos a hacer y estoy comprometido también personalmente para apoyar en eso y creo que todos los frutilerinos van a estar igual si esto es el ADN en nuestra teletón como yo siempre he dicho Aspadif es algo local y que hay que potenciar hoy día hay que renacer desde la ceniza y sacar esto adelante la verdad que en un minuto estuve muy afectado porque los recuerdos llegan los recuerdos están si vienen aquí los recuerdos que uno tiene como persona los recuerdos que tienen la institución y su dependencia esos van a quedar porque ya va a ser imposible recuperar pero sí sé que en el futuro próximo vamos a estar con un centro nuevo y aunque sea apresurado decirlo pero es nuestro compromiso y vamos a estar trabajando para ello extrema la situación alcalde así es lamentable así es mañana nos reunimos con Aspadif para ver cómo reenfocamos la reconstrucción de estas instalaciones afortunadamente dentro de la desgracia hay seguros comprometidos seguros contratados así es que tenemos esa tranquilidad de que no nos vamos a quedar en el aire con esta buena causa de Aspadif ¿los amigos de la escuela de San Agustín ya parten cuándo esta semana? ¿perdón? ¿los amigos de la escuela de San Agustín? logramos recién el permiso verbal del Ceremi para comenzar a abrir las instalaciones ya a partir de hoy día de hecho Parque y Jardines está habilitando en este momento allá para que los niños no tengan que quedar en el aire con su condición de estudiante mal porque yo estudiante acá y llegué antes de la sirena y dice que era una casa al lado y era la escuela ¿te sientas triste en todo esto? sí ¿qué le diría a la gente que te está viendo? que ponen la mano del corazón que le ayuden a la escuela y es parte de la espadiz las cositas ojalá que que lo entreguen nosotros que le ayuden los escaldes los concejales todos por fin que me dio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias